Rusia asegura que el avión del ministro de defensa fue hostigado por este caza de la OTAN. En las imágenes puede verse a un caza F-16 de la OTAN acercarse al avión en el que viajaba el ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, durante un vuelo sobre aguas neutrales del mar Báltico. La situación que se desarrolla en nuestra frontera occidental tiene tendencia a deteriorarse, algo que está relacionado con la intensificación de la actividad militar de los países de la OTAN en Europa del Este. Actividades que muestran claramente la falta de voluntad de nuestros socios occidentales de dejar atrás la política antirrusa. Un portavoz de la Alianza Atlántica aseguró que el F-16 cumplió procedimientos reglados al divisar un avión que se aproximaba al espacio aéreo de los países de la OTAN. Gracias por ver el video.